para ahí, para ahí, coja el otro color, el azul, jaja, yo no sé ya sabe cómo cogerlo, no sabe embarrar no, está por eso la cagó sí, sí, la cagó, la cagó, era para abajo era para abajo, miren claro, no es que era para acá, para abajo, miren, baja y luego luego subo aquí, así es lo que le ha dado tiene que mirar, tiene que mirar bien, ojo con eso ya, con el otro, con el verde, termine con el verde ya, con el verde, termine 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 con el verde, term ¡Suscríbete! El azul es el ganador Y mi pez, el que llegue con cero, es el azul Porque el verde no y el amarillo Porque quedan atancados ¡Guau!